Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hacer una clase de yoga enfocada en tonificar los músculos. Recuerda escuchar tu cuerpo e ir hasta donde tu flexibilidad te dé. Esta vez, cada vez que alce los brazos, vamos a inhalar y cada vez que los baje, vamos a exhalar. Inhalamos. Exhalamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.